Lunita consentida Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida, colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Huevito de mis curitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas, por río mi juventud En ti aprendí a querer, por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día debió nacer Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día debió nacer